Y nos trazamos, eso sí, la señal del amor, la señal de la bendición. La gente cuando habla de amor hace un corazoncito con las manos, ¿no? Hace un corazoncito. Ese corazón, bueno, está bien, ¿no? Pero realmente la señal del amor es la cruz. Ahí me amaron. Ahí me amaron. ¿Dónde has conocido amor? Junto a la cruz del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, desde el libro del Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, encontramos una tendencia que tenemos los seres humanos. Es la tendencia de eludir la responsabilidad, que es uno de los escondites en los que nos metemos para evitar la conversión. Eludimos las responsabilidades. Usted ve que cuando Dios le habla a Adán, Adán dice, no, no, fue ella, fue ella, fue ella. De una vez dijo que la mujer. Y la mujer, no, fue la serpiente, la serpiente. Tenemos una tendencia a eludir la responsabilidad. Y es algo que está profundamente en el corazón humano y que retrasa la hora de Dios. Retrasa la hora de Dios. Porque Dios quiere encontrarse contigo, conmigo, con todos. Dios quiere una cita de amor. Una cita de amor con cada uno de nosotros. Pero nosotros retrasamos la hora de Dios. ¿Por qué la retrasamos? Una de las razones, que es la que vamos a estudiar ahora, se llama eludir la responsabilidad. Le echamos la culpa a otra persona. Fíjate que a veces, a veces hablamos con un niño y le decimos, ¿y usted por qué está peleando? No, 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 fue mi primito el que empezó, fue mi hermanito, fue mi hermanita. Siempre estamos eludiendo. Y el primer dedo que aprendemos a manejar es este dedo, ¿no? Para, ¿cierto? Acusar al otro. La culpa está en las otras personas. Y luego eso se nos queda. Y por eso tenemos la vida llena de pretextos. Y la vida llena de justificaciones. En un rato de ocio que usted tenga, lea por favor Romanos capítulo 6, para que usted vea todas las mentiras que nosotros nos decimos. Quiero decir, como nosotros retrasamos la hora de Dios en nuestra vida. Nos va a hablar el apóstol San Pablo en ese capítulo 6, sobre la fuerza del bautismo, la fuerza del amor de Dios. Y como nosotros siempre tenemos un pretexto. Básicamente lo que nos dice San Pablo en los capítulos 5 y 6 es, Dios quiere justificarte. Justificarte que es darte su justicia. Dios quiere darte su justicia. Dios quiere justificarte. Pero tú te lo pierdes si tú te justificas. Entonces escriba. Me acuerdo que había un joven por aquí que antes escribía. Está buscando la carta a los romanos. Un joven que escribió. Entonces, joven, escriba por favor. Cada vez que nos pretendemos justificar, nos perdemos de la justificación de Dios. Cada vez que nos pretendemos justificar, nos perdemos de la justificación de Dios. Estamos haciendo ahí un bonito juego de palabras. Las justificaciones nuestras, en realidad son, ¿son qué? Disculpas. Son las disculpas, son las excusas que estamos siempre poniendo. Pero tus justificaciones están en guerra con la justificación de Dios. A ver si esa frase tal vez te gusta más. Mis, porque cada uno debe decirlo para sí mismo. Mis justificaciones están en guerra con la justificación de Dios. O sea que todas esas excusas y disculpas que nos decimos están en guerra con la justificación de Dios. Mis justificaciones son simples excusas. Mientras que la justificación de Dios es nueva vida y santidad. Otra frase que también te puede gustar. Entonces, para el que esté escribiendo que no se le haya cansado la mano, porque hay gente que ya tiene la mano cansada, entonces usted puede escribir ahí. Mis justificaciones son simples excusas. Simples excusas. Mientras que la justificación de Dios es vida y santidad. Porque la justificación de Dios es que Él trae su justicia a mi vida. Entonces, Él me hace justo. Él me ajusta. ¡Ay, qué lindo que es eso! Es tan bonito ese sentido del verbo ajustar porque corresponde mucho al sentido de la palabra hebrea y la palabra griega. Entonces, mis justificaciones son simples excusas. Mientras que la justicia de Dios es vida y santidad. usted puede leer de eso en los capítulos 5 y 6 de la Carta a los Romanos. Cómo Dios nos justifica y cómo Dios cuando nos hace justos nos llama a ser parte de su cuerpo a través del don del bautismo. Entonces, nosotros los seres humanos, hombres y mujeres, chicos y grandes, tenemos una gran capacidad para eludir la responsabilidad. ¿Cómo eludimos nuestra responsabilidad? Echando la culpa a otras personas. Excusándonos nosotros y echando la culpa a otros. ¿Y qué hace Dios? Dios nos lleva a que entremos en nuestro corazón, entremos en la realidad de nuestra vida, dejemos de decirnos mentiras y empecemos una vida nueva. Entonces es muy importante, voy a dejar las justificaciones. A veces en el sacramento de la confesión la gente llega pero no se confiesa, sino que confiesan al esposo, confiesan a la suegra, confiesan al vecino, confiesan a otra persona. Así no es la confesión, esa confesión está mal hecha. Me acuso padre, dice por ahí una señora, me acuso padre que mi esposo es borracho, es injusto, es mujeriego. ¿Y dónde está él? No sé dónde estará, pero yo lo veo. Entonces usted está acusando a otra persona. Así no es. Dios quiere que nosotros, que cada uno de nosotros descubramos nuestra propia realidad. Bueno, y como queremos darle una base bíblica a esta enseñanza, porque en la palabra de Dios está la vida y la fuerza, recordemos lo que le sucedió al pueblo de Israel mientras iba en el desierto. ¿Sabe lo que sirvió el desierto para lo que sirvió el desierto? Sirvió para que el pueblo de Dios se conociera a sí mismo. Es decir, para que dejaran de echar la culpa a otros. Si usted mira el libro del Éxodo, capítulo 3, usted se da cuenta que Dios dijo, he escuchado el lamento, el clamor de mi pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el pueblo se quejaba. ¿Y de quién se quejaban los israelitas en Egipto? ¿De quién será? Pues de los egipcios, exactamente. Los israelitas en Egipto se quejaban de los egipcios. ¡Ay, que estos jefes son terribles! Nos oprimen, nos maltratan. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué vida! ¡Qué dura esta vida! Y ellos le echaban la culpa a los egipcios. Dios los llevó por el desierto. ¿El camino fue corto o fue largo? ¡Largo! Fue muy largo. 40 años en el desierto. La verdad es que Dios no quería que ese camino fuera tan excesivamente largo. Se hizo demasiado largo porque esta gente era muy rebelde. Era gente terriblemente rebelde. Entonces Dios alargó ese camino. Pero esa es otra historia. Lo primero que debemos decir es que fue un camino muy largo. Y en ese camino tan largo ya los israelitas no tenían a quién echarle la culpa. Porque ya los egipcios habían quedado atrás. Dios eliminó al ejército del faraón cuando ellos fueron a cruzar el Mar Rojo. Eso aparece en los capítulos 14 y 15 del libro del Éxodo. Ahí aparece el cruce del Mar Rojo y allá quedaron los egipcios. Ahí quedaron los egipcios tendidos. Se acabaron los egipcios. Y cuando se acabaron los egipcios tenemos el cántico precioso de los israelitas y de las israelitas en el capítulo 15 del Éxodo. Es ese canto alabaré a mi Dios con tambores esa alegría. Y entonces una mujer llamada María la hermana de Moisés porque así se llamaba ella María tomó un pandero invitó a todas las israelitas vamos a cantar y a danzar y como digo yo ahí nació la renovación carismática. Empezaron con su pandero pa va a cantar vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar la gloria de Dios. La gente aclamaba sacaron los tambores sacaron las flautas. excelente preciosa la alabanza bueno muy bien se acabaron los egipcios que bien oye por fin se acabaron los egipcios ya nadie nos está persiguiendo nadie se acabaron bien muy bien no más egipcios se acabaron los egipcios faraón nada faraón ya no es un problema faraón quedó por allá faraón no me preocupa a ti te preocupa el faraón a mi no me preocupa el faraón y a ti tampoco me preocupa los egipcios te preocupan no me preocupan los egipcios muy bien por fin se acabaron los egipcios se acabaron los egipcios pero no se acabaron los problemas porque sabemos que no se acabaron los problemas porque al poco tiempo empezaron a murmurar y quienes murmuraron los egipcios no no es que los egipcios ya se habían muerto el pueblo empezó a murmurar entonces fíjate lo interesante por eso dice Moisés para esto los trajo Dios al desierto para ponerlos a prueba y conocer sus corazones entonces que pasa que en el camino del desierto el pueblo de Israel se dio cuenta de su propia rebeldía el problema no está afuera que fácil que es echar la culpa a otras personas la culpa fue de mi papá la culpa fue de mi mamá la culpa es del gobierno la culpa es de los abuelos la culpa es de los otros la culpa es de la iglesia la culpa es de los ricos la culpa es de los pobres la culpa es de la derecha la culpa es de la izquierda a veces Dios tiene que llevarnos al desierto y en el desierto aprendemos algo muy importante y muy duro el problema lo llevo yo el problema lo llevo yo y eso por supuesto no es una noticia agradable porque es una noticia que hiere nuestro ego hiere nuestro ego eso es duro duro cuando uno se da cuenta ah pero es que yo siempre era la víctima es que yo siempre era la que sufría yo siempre era el que sufría si eso era lo que tu pensabas eso era lo que tu pensabas había una canción que sonaba cuando yo era niño hay gente aquí que también la escuchó porque aquí también hay gente de mi edad entonces hay gente que la escuchó otros harán cara era de que ah no yo nunca yo no y nunca esa canción que me gusta recordar porque es exacto para este tema es aquella que dice yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así mire ya se cara y no no se nada nunca en la vida había visto bueno no importa no tienes que justificarte entonces que es lo importante de esa canción yo soy rebelde pero la culpa la tiene el mundo el mundo me ha hecho así o como decía el filósofo Juan Jacobo Rousseau decía Juan Jacobo Rousseau no si es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe como quien dice yo soy víctima es que es muy cómodo tratarse uno como víctima porque si soy víctima todo el mundo me debe soy víctima me deben por eso en los movimientos en el intento de cambiar la geografía social actual hay una gran presión para presentar como víctimas a las personas cuando ustedes vean que empieza a presentarse siempre a un sector de la población como víctima hay un interés político hay una agenda política detrás de eso por ejemplo yo soy consciente de que ha habido demasiadas injusticias demasiada crueldad y demasiado maltrato contra la mujer pero cuando empiezan a decirnos que todas las mujeres son víctimas y todos los hombres son crueles oh que crueles los hombres y pobrecita las mujeres las mujeres son víctimas los hombres son terribles que monstruos todos los hombres que dulces angelitos las mujeres cuando empiezan con ese lenguaje quiere decir que hay un movimiento político hay una agenda política ahí efectivamente que es lo que va a salir de ahí lo que va a salir de ahí es mujeres del mundo unidos y entonces va a aparecer un político o una política que va a decir yo represento los derechos de las mujeres ese sistema aparece ya en la revolución francesa y aparece ya en el comunismo ese sistema es bien conocido ese sistema se llama crear la ola y montarse en la ola ustedes han oído ese deporte tan exigente que se llama surfing cuando tienen una tabla y se montan así en la ola entonces ese es el sistema político y la revolución francesa y ese es el sistema ese es el sistema del comunismo se llama crear la ola y montarse en la ola entonces en el marxismo como es ustedes los obreros maltratados explotados inocentes criaturas cuanto mal les han hecho entonces eso va creciendo la indignación va creciendo la indignación va creciendo la indignación y cuando ya la gente está así llena de indignación entonces yo los voy a representar vamos a tomarnos el poder y ahí tienes Venezuela y ahí tienes Bolivia y ahí tienes Nicaragua y ahí tienes Cuba y muchos otros y lo han intentado en muchas otras partes más o menos les ha funcionado un poco le funcionó un tiempo en Argentina un poco le funcionó un tiempo en Brasil yo no estoy diciendo que el sistema político adverso es decir lo que a veces se llama la derecha esté hecho por dulces corderitos yo no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que hay un modo de construcción de poder político que consiste en crear la ola inflar la ola y después subirse encima de la ola ¿por qué estoy hablando de esto? porque estamos hablando de que a todos nos encanta sentirnos víctimas a mí me han robado todos mis derechos a mí me han maltratado y por eso yo tengo derecho ese es el famoso entitled ¿no? I'm entitled yo tengo derecho tengo derecho y tener derecho es algo muy delicioso entonces cuando ustedes vean que solo se habla de el daño a la mujer el maltrato a la mujer lo que han hecho con la mujer y es verdad que se han cometido muchas crueldades contra las mujeres se han cometido injusticias y crueldades contra los pobres se han cometido injusticias y crueldades contra los inmigrantes se han cometido humillaciones y crueldades contra los homosexuales todo eso es cierto pero cuando solo te hablan todo el tiempo te hablan y solo te presentan las injusticias tú inmediatamente tienes que desarrollar una parte de tu cuerpo llamada nariz desarrolla tu olfato mmm también yo me la conozco esto se llama creación de un poder político levantan la ola y se montan en la ola quiere decir entonces que no se han cometido injusticias contra las mujeres contra los pobres contra los inmigrantes o contra los homosexuales o contra los afrodescendientes todas esas injusticias son verdad todas ellas pero donde está la trampa en que solo te presentan una parte no te presentan toda la realidad entonces por ejemplo en términos de violencia si hay mucha violencia que se ha cometido contra la mujer eso es cierto y que pasa con la mujer las mujeres son todas inocentes buenas personas dulces corderitas miren ustedes por ejemplo estas mujeres miren la cara que tienen entonces ¿qué pasa? usted se dará cuenta de que hay situaciones ¿no? por ejemplo ¿qué está pasando en España? en España que todos son acelerados y son intensos en España han puesto unas leyes que supuestamente son para proteger de abuso contra la mujer entonces ya han pillado a varias mujeres que se hacen heridas ellas mismas y luego van y dicen el desgraciado aquel me golpeó y hay muchas otras injusticias entonces ¿qué es lo que queremos decir? por supuesto que ha habido muchos maltratos contra las minorías muchos maltratos contra personas débiles e indefensas todo eso es cierto pero por qué repito yo por qué las feministas como ya lo mencionamos en otra charla por qué las feministas no defienden a las niñas abortadas ellas dicen vamos a defender a la mujer y no eran mujeres las niñas abortadas ¿por qué no las defiendes? hay una razón las niñas abortadas no producen votos como las niñas abortadas no producen poder como no producen hola como no producen fuerza política esas no interesan esas no importan o sea que lo que estás buscando no es defender a la mujer lo que estás buscando es poder para ti el día que yo vea una feminista que diga yo defiendo los derechos de todas las mujeres empezando por las que no han nacido el día que aparezca esa feminista que pueda decir yo defiendo el derecho de la mujer que quiere ser madre no quiere abortar quiere ser madre y yo la defiendo a ella ah entonces a esa feminista ya se le puede creer más ya se le puede creer más pero eso de que le vamos vamos considerando víctimas a un sector de la población y luego vamos llenando de derechos a ese sector de la población y luego vamos llenando de privilegios a ese sector de la población y luego ese sector de la población impone sus costumbres en el resto de la población a mi no me vengas con historias eso no es defensa de víctimas eso se llama una agenda política y eso es lo que han hecho con el movimiento LGBT y eso es lo que han hecho con el movimiento feminista y muchas veces también en situaciones raciales delicadas y cuidado porque muchos de los que están aquí son migrantes y a ustedes también los quieren utilizar también a ustedes todo lo que sea minoría lo quieren utilizar todo entonces hay que tener buen olfato para saber quién está luchando realmente por una sociedad mejor y más justa y quién en cambio está valiéndose de que yo soy afrodescendiente de que yo tengo tendencia homosexual de que yo soy mujer de que yo soy pobre de que yo soy migrante se está aprovechando de mí cierro ese paréntesis eso era para explicar por qué al ser humano le encanta sentirse sentirse víctima pero qué fue lo que le pasó a los israelitas en el desierto que en el desierto es muy difícil sentirse víctima por qué porque no hay a quien echarle la culpa ahí si estás tú y estás tú contigo ahí no hay a quien echarle la culpa y esa es la grandeza que tienen los retiros espirituales por eso en un buen retiro espiritual hay que tener buena porción de desierto y buena porción de silencio y buena porción de oración porque en el silencio y en la oración en la que tú estás entonces tú dejas de pensar si la culpa la tiene el papá la mamá el esposo la suegra los hijos los nietos la vecina el vecino el gobierno los ricos los pobres los comunistas la derecha la izquierda los republicanos los demócratas los comunistas el papa los sacerdotes el día que tú empiezas a entrar en ti entonces tú empiezas a descubrir es que yo tengo una parte de responsabilidad y es que en mí en mí también hay una posibilidad de cambio porque lo más importante lo más hermoso del retiro es que tú llegues a descubrir yo tengo una posibilidad de cambio yo no estoy condenado a repetir mi pasado ese es el gran descubrimiento lo grandioso de descubrir tu responsabilidad es empezar a descubrir tu libertad escriba esa frase que le conviene lo grandioso de descubrir mi responsabilidad es descubrir mi libertad mi posibilidad de cambio porque cuando yo digo yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así quiere decir que mi futuro de quien depende de quien depende de quien depende a ver por favor del mundo claro si yo digo el mundo me hizo así entonces quien tiene que cambiar el mundo si la culpa es de los ricos quien tiene que cambiar los ricos si la culpa es de los hombres entonces quien tiene que cambiar los hombres y tendrán que volverse como afeminados todos claro para allá va el feminismo por eso hay una gran cantidad de afeminamiento hoy por hoy eso es así mire usted por ejemplo en algunas profesiones en el tema ese de la moda no se si aquí hay algún modelo mirando un poco barrigas creo que no muchos pero mirando así cuerpos resulta que cual es el papel de los modelos los modelos tienen que ser así super depilados y super sexy y super no se cuanto y entonces dice uno ay Dios mio y entonces cuando uno va a comprar ropa uno dice quien sabe esta gente que vida llevará una cantidad de afeminados esa es la realidad entonces culpabilizamos a los hombres y volvemos afeminados a los hombres culpabilizamos la maternidad y entonces a no tener hijos y es un problema tener un hijo o quedar embarazada entonces date cuenta uno tiene que salir de esas mentiras lo grandioso del retiro es descubrir mi responsabilidad y descubrir mi responsabilidad para que para descubrir mi libertad vas a descubrir tu libertad y tu libertad que significa que tu no tienes que repetir tu pasado ni el pasado de tu mamá ni el pasado de tu abuelita tu te das cuenta lo grandioso que es un retiro espiritual tu te das cuenta lo grandioso que es estar aquí esto significa mira lo que esto significa que tu no tienes que repetir ni tu propia historia ni la historia de nadie no es verdad que en muchas de nuestras familias pasan esos casos esos casos de mi abuelita fue madre soltera mi mamá fue madre soltera yo ya estoy embarazada ve entonces y quien ha dicho que tu tienes que repetir tu no tienes que repetir no tienes que repetir ni tu historia ni la historia de nadie el día que descubres tu responsabilidad ese día descubres tu libertad mientras tu estés acusando afuera entonces tu felicidad tu esperanza tu posibilidad de cambio queda afuera si la culpa es allá de la derecha los tipos esos de la derecha los tipos esos de la izquierda que arruinaron todo si la culpa está afuera tu esperanza está también afuera por eso Dios se llevó a su pueblo por el desierto para que dejen de buscar la culpa afuera y la gran pregunta en el retiro espiritual es y yo yo que puede pasar en mi y que puedo hacer yo no es el mundo soy rebelde porque el mundo el mundo el mundo no el mundo ok el mundo si el mundo es el del problema entonces permite que te pregunte algo quien tendría que cambiar el mundo el mundo que cambie todo el mundo todo el mundo ah ya todo el mundo tiene que cambiar si si que cambien todos todos desde mañana temprano que cambien todos ah ok ok perfecto bien y tu que vas a hacer pues yo voy a verificar si el mundo ha cambiado o sea tu eres tu profesión es inspector de cambio del mundo tu trabajo es ese inspector del cambio del mundo ok tómate tu pastilla y y sigue adelante entonces lo maravilloso que hizo Dios con el pueblo fue llevarlos a descubrir su responsabilidad porque si en ti hay una responsabilidad en ti hay una libertad esas dos palabras están muy relacionadas libertad y responsabilidad si tienes una libertad entonces tienes una responsabilidad pero si descubres tu responsabilidad también descubres tu libertad eso fue lo que hizo Dios con el pueblo bueno y que descubrieron ellos como descubrieron ellos sus responsabilidades ellos descubrieron sus responsabilidades descubriendo sus rebeldías ellos descubrieron sus rebeldías porque la rebeldía que tu descubres es algo que sucede en ti ya cuando ellos empiezan a rebelarse contra Moisés y dicen sabe que esta haciendo mucho calor aquí esta muy caliente este desierto tenemos sed tenemos hambre estamos extrañando las cebollas de Egipto allá se comía bueno estamos aburridos queremos hacernos un becerro de oro y queremos nombrar un jefe y devolvernos para Egipto todo eso dijeron todas estas frases que acabo de decir son frases que ellos dijeron en el desierto incluso llegaron hasta ese punto oiga verdad nombremos un jefe nombremos un jefe usted tiene como cara jefe a ver usted a ver ayude guíe y nos devolvemos para Egipto listo no dijeron el jefe que Dios nos dio dijeron nosotros nosotros autónomamente autocefalamente vamos a nombrar un jefe y ahora a quien le echamos la culpa a quien le echamos la culpa de todas esas rebeldías no hay a nadie no hay a quien echarle la culpa entonces el pueblo se va dando cuenta de su propia rebeldía entonces el orden de las de las frases es esta uno descubre su espacio de libertad cuando descubre su espacio de responsabilidad y uno descubre su responsabilidad cuando ha descubierto su error y su rebeldía cuando uno ha descubierto su error y su rebeldía y eso fue lo que el pueblo descubrió en el desierto descubrieron su error y su rebeldía descubrieron que eran un pueblo rebelde un pueblo que era capaz de encararse con Dios que era un capaz que era un pueblo capaz de decirle a Dios no queremos obedecerte no queremos la persona que tú nos mandaste tú nos mandaste a Moisés no nos gusta Moisés no nos gusta nos cae mal no queremos a Moisés entonces uno descubre la propia responsabilidad la responsabilidad que uno tiene en su propia vida uno la descubre cuando descubre su rebeldía cuando tú empieces a descubrir tus rebeldías empezarás a descubrir tus responsabilidades y detrás de tus responsabilidades vas a descubrir tu libertad y tu posibilidad de cambio porque el que no ha descubierto sus propias rebeldías siempre tiene alguien a quien acusar y mientras tienes alguien a quien acusar no es posible que cambies porque si la culpa de todo la tiene el congreso si la culpa de todo la tienen los ricos si la culpa de todo la tiene mi gobierno entonces el que tendría que cambiar es el gobierno los ricos los pobres la izquierda la derecha lo que sea entonces es descubrir las rebeldías vamos a mencionar vamos a mencionar cuatro rebeldías que ellos tuvieron y a ver si estas rebeldías que ellos tuvieron en el desierto nos enseñan algo a nosotros yo estoy seguro que si estoy seguro que nos van a enseñar mucho ellos se rebelaron contra Dios y no una vez se rebelaron varias veces muchas veces hasta el punto en el que Moisés no pudiendo más un día le dijo a Dios más o menos estas palabras señor fue que yo engendré a toda esta gente para que tenga que cargarla o sea que el pobre Moisés estaba agobiado agobiado ellos se rebelaron muchas veces y porque se rebelaban que era lo que les hacía rebelarse ya te voy a decir vamos a ver cuantas fueron sus rebeldías fueron muchas entonces vamos a mencionar en primer lugar la rebeldía que nace de la necesidad luego tenemos otra rebeldía que es la rebeldía que nace del gusto la rebeldía de la necesidad es una la número uno ahorita las vamos a explicar ustedes tomen sus apuntes para que si yo me confundo ustedes me corrigen y dicen un momento explique esto ustedes pueden interrumpir eso si no golpeen el piso pero pueden interrumpir entonces la rebeldía que nace de que de la necesidad esa fue una la rebeldía que nace del gusto luego viene otra rebeldía parecida a la del gusto la rebeldía que nace de la diversión esa es otra que es importante la rebeldía de la red de la que de la diversión y luego hay otra la rebeldía que nace de la obediencia a ver si soy capaz de repetirlas la necesidad el gusto la diversión y la obediencia esas no son todas ya le dije que ellos se rebelaron muchas veces pero muchas veces tanto que ya usted sabe como Dios le hablaba a Ezequiel le decía ellos son casa rebelde ellos son la casa rebelde bueno entonces miremos un poquito estas rebeldías y que aprendieron ellos ahí y que como podemos aplicar esto a nosotros cuál es la rebeldía que nace de la necesidad pues hombre es que estar en el desierto no es nada fácil cansancio calor hambre sed fieras aparecen alacranes aparecen serpientes todo tipo de animales salvajes una cosa terrible cuando ellos experimentaron necesidad se rebelaron contra Dios dice la escritura hablaron contra Dios y contra Moisés se rebelaron para que nos trajiste este desierto para que nos trajiste aquí para hacernos morir mejor estábamos en Egipto la necesidad los hizo rebelarse pregunta nos pasa a nosotros será que a veces en medio de la necesidad cuando las cosas no funcionan cuando nos vemos estrechos de dinero o de otras o de otros bienes nos rebelamos yo pienso que si muchas veces nos pasa muchas veces nos pasa por eso dice también el libro de los proverbios no me des tanto que me olvide de ti ni tan poquito que reniegue o sea que a veces la escasez hace renegar la necesidad los llevó a la rebeldía pero allá no tenían a quien echarle la culpa ellos solitos allá en su desierto a quien le echamos la culpa a quien le echamos la culpa no hay a quien echarle la culpa entonces la necesidad lleva a la rebeldía y hay muchas necesidades mira el ser humano no solo necesita pan agua vestido vivienda a veces es la necesidad de trabajo a veces es la necesidad de salud a veces es la necesidad de amigos a veces es la necesidad de afecto tengo un caso no tan cercano a mi pero es un caso que yo conozco esta es una muchacha que está pensando en suicidarse ya le dijo a la familia yo les voy a decir cuando me mato y cual es la gran razón de ella para suicidarse su soledad no aguanto más la soledad ella ha intentado casarse varias veces no ha podido no ha podido yo también conocí en mi convento un señor que decía me voy a casar padre le dije usted está seguro de casarse me dijo si seguro seguro si padre yo me caso mire me caso porque me caso así me muera de eso ojalá le dure es lo que uno puede decir ojalá le dure entonces hay personas que se obsesionan con algo por ejemplo con eso con el matrimonio y esta muchacha es un caso por el que estamos orando esta muchacha ya amenazó a la familia dijo no si yo no consigo yo así no me muero yo no me muero así yo aquí en esta soledad y aburrida y así no me muero entonces como no me quiero morir sola entonces me muero sola un poco absurda la cosa un poco absurda la cosa pero bueno está sufriendo lo que quiero decir con esto es que las necesidades son muchas muchas y las necesidades le llevan a uno a rebelarse y las necesidades hacen que uno se vuelva amargo y las necesidades hacen que uno empiece a pensar la vida es injusta es injusta hay una cantidad de personas que sienten yo sé más que mi jefe y gano la tercera parte hay una cantidad de gente que siente la vida es injusta a mí no me debería pasar esto esto no funciona la vida está mal hecha esto no tiene sentido entonces la gente se llena de amargura y se llena de rebeldía bueno sigamos explicando y luego vamos viendo como Dios responde a estas rebeldías la segunda era la rebeldía del gusto ustedes saben que Dios les dio un pan especial ¿cierto? cuando ellos estaban en el desierto ¿cómo se llamaba ese pan? el maná entonces el maná tenía un cierto sabor según lo que se describe tenía un cierto sabor como a hojuelas como a hojaldre como una cosa así según describen ellos ¿no? y entonces el primer día vamos a comer maná segundo día vamos a comer maná tercer día otra vez maná cuarto día no hay otra cosa sino maná quinto día no puede ser maná mamá ¿qué hay de desayuno? maná ¿maná? ¿solo hay maná? ¿seguro que no hay por ahí otra cosa? ¿solo maná? ¿maná? ¿solo lo que dice maná? entonces dice la escritura empezaron a pedir una comida a su gusto fíjate la necesidad estaba satisfecha pero el gusto no entonces eso también pasa eso también pasa ese es otro motivo de rebeldía y esto sucede en muchos planos esto no solo sucede con la alimentación sucede con muchas cosas por algo el libro de los proverbios también advierte bebe de tu propio pozo imagen metafórica que quiere decir no estés buscando otros lugares donde saciar tu sed a lo que se refiere es a la fidelidad en el matrimonio como quien dice ya tienes tu esposa gózate en el amor de ella recibe el amor de ella y no estés buscando otras mujeres eso es lo que está diciendo de una manera metafórica y entonces ¿qué pasa? pues pasa que ese es un caso en el que la persona quiere algo a su gusto ¿no? entonces si a mi me gustaba mucho mi esposa pero lo que pasa es que ya hay una cantidad de kilos con los que no estoy casado propiamente entonces entonces ya empieza a buscar a su gusto ¿no? a su gusto es decir yo si tengo mi esposa pero estoy buscando a mi gusto y ahí viene la rebeldía contra el mandamiento de Dios y ahí viene la fornicación y ahí viene el adulterio porque yo quiero hacer las cosas a mi gusto quiero guiarme por el gusto y el gusto es una mala guía porque muchas veces el gusto es lo que explicábamos en la primera charla sobre el tema de las ¿las qué? las ganas menos mal alguien respondió si no yo me sentaba ahí me hubiera sentado a llorar ahí las ganas entonces ¿qué pasa? que con el gusto pasa como con las ganas es lo mismo entonces cuando uno es esclavo del gusto uno es esclavo de las ganas entonces uno se revela con Dios ¿por qué? porque uno quiere seguir sus gustos uno quiere seguir sus ganas uno quiere seguir sus ganas y por eso la gente también hace eso eso es el mismo tema de la orientación sexual a mi me parece que yo voy a experimentar yo soy hombre pero yo voy a experimentar con los hombres a ver que se siente voy a ver y a gozármelo y voy a tener gusto y luego con hombres y con mujeres y ya van en los niños ya quieren legalizar la pedofilia ya la quieren legalizar porque vamos a tener yo quiero gozar y lo mismo pasa por ejemplo aquí en el país vecino en Canadá tanta gente que se ponía a tener sexo con animales entonces ya legalizaron el sexo con animales ya está legalizada la zoofilia en Canadá ¿por qué es eso? porque es el asunto de que no yo quiero gustar es lo que me gusta y como eso me gusta entonces yo voy a gozármelo y punto porque a mi me gusta eso se llama la rebeldía del gusto oye pero Dios dice que no no me importa lo que diga Dios yo quiero a mi me gusta es la rebeldía del gusto entonces la rebeldía de la necesidad las personas que en necesidad dicen cual Dios a mi Dios no me ha ayudado la rebeldía del gusto ¿cuál es la rebeldía del gusto? la rebeldía del gusto es pues que yo quiero satisfacerme como a mi me parezca lo que a mi me parezca y como a mi me parezca y entonces como yo estoy satisfaciéndome a mi no me van a poner límites y a mi no me vas a decir si yo tengo que amar a los hombres a las mujeres a los animales o a las cosas yo veré con quien amo yo veré a quien amo y al fin y al cabo amor es amor y se acabó y por consiguiente yo voy a hacer lo que a mi me parezca porque es mi gusto esa es una rebeldía una rebeldía contra Dios porque es mi gusto y ahí está y cuando no me guste la vida pues entonces me gustará la muerte entonces yo veré cuando me mato eso existe la eutanasia yo veré cuando me mato ya no me gusta esta vida a ver póngame ahí la sobredosis ahí del nitrato o la anestesia o lo que sea eche eche la sobredosis ahí termine de matarme ya ya no me gusta esta vida me voy eso se llama eutanasia entonces date cuenta esa es la rebeldía del gusto es simplemente lo que a mi me parezca es simplemente lo que a mi me guste y esa es otra rebeldía pero a Dios no le gusta eso ese no es el plan de Dios para ti no me importa mira tu Dios tu Dios ese no me importa yo veré lo que yo haga cállate cállate y quédate lejos calladito lejos ¿entendiste? lejos yo hago lo que yo quiera lo que a mi me guste esa es la rebeldía del gusto luego viene otra rebeldía es la rebeldía de la diversión la rebeldía de la diversión que también la podemos llamar la rebeldía de la alegría es muy parecida a la del gusto ya lo explique eso se nota especialmente en el tema del becerro de oro ustedes saben que cuando Aarón les presentó el becerro de oro le dijo bueno ahí tienen a su Dios Israel ellos que hicieron ese día se dedicaron a oración profunda ante el becerro de oro ¿fue eso lo que hicieron? no ¿qué fue lo que hicieron? este Dios si nos permite la rumba vamos a gozar y ahora sí que suene la música y ahora sí ya empezó eso es uy eso como que hay unos expertos por allá entonces date cuenta entonces date cuenta ¿cuál es la rebeldía de la diversión? es muy parecido a lo del gusto pero hay otra hay una diferencia normalmente la rebeldía del gusto es con una cosa en cambio la rebeldía de la diversión que es la la rebeldía de la alegría que es la rebeldía del frenesí y que termina siendo la rebeldía de la bacanal y de la orgía ¿en qué consiste? que no haya leyes que no haya leyes entonces me voy para el concierto y en ese concierto puede pasar lo que sea lo que sea se fuma lo que sea el que quiera desnudarse que se desnude y que quiera emborracharse que se emborrache y que cada uno haga lo que sea es la desaparición de toda norma no es una rebeldía contra una norma sino es la desaparición de toda norma y eso fue lo que sucedió con el becerro de oro por eso cuando Moisés iba bajando con Josué iban bajando dice Moisés que es ese ruido ah será por ahí algún canto de guerra no, 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 no eso no es guerra es fiesta yo lo que estoy oyendo ahí es fiesta y cuando llegó ahí se encuentra Moisés a esta gente pero estaban ahí en lo fino y ojalá fuera solo baile no me hagan decir lo que ellos estaban haciendo cuando estaban en ese desorden conocido en algunos de lugares de Colombia como huachafita cuando estaban en su huachafita usted conoce esa palabra no es de Colombia cuando estaban en su desorden allá y en su y en su huachafita llega Moisés y rompe las tablas y entra en cólera y dice así no es así no es entonces hay una rebeldía que consiste en eso en ese volvámonos locos había una canción es que yo en una época oía más música ahora oigo muy poquita música de hecho me estoy quedando sordo entonces oigo muy poquito de todo no mentira no me estoy quedando sordo oiga pero entonces había una canción que dice que decía por allá te pido que te olvides a quien amamos y hasta lo que somos había una canción que decía eso ah si nunca no 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 claro usted que iba a oír no eso era solo yo soy yo solito era el que oía esa canción mire esa canción decía te pido que me ayudes a pasar la noche es que ahora la gente dice ay ese reggaetón que tiene esas letras tan feas y si la verdad las letras del reggaetón son terribles la única manera de mejorar el reggaetón es bajar el volumen bajarle bajarle hasta que llegue a cero ahí ya queda y eso es la manera de mejorar el reggaetón usted si quiere mejorar el reggaetón usted le baja le baja hasta que llegue a cero cero absoluto ahí queda bueno el reggaetón el reggaetón yo no lo recomiendo de ninguna manera pero lo que quiero decir es que también en tiempos antiguos había una cantidad de canciones que tenían letras contra Dios no se acuerda una canción que decía si amarte es pecado quiero ser pecador esa si la oyó esa si ah ah bueno bueno ah entonces si si oía un poquito no y había otra que dice te pido que me ayudes a pasar la noche y eso que significa a ver que será lo que significa te pido que me ayudes a pasar la noche era una balada y eso sonaba cada rato y usted está oyendo te pido que me ayudes a pasar la noche que olvides quienes somos y hasta quien amamos por allá decía luego la busca en youtube cuando le devuelvan el celular si se lo devuelven entonces esa canción decía si eso que es vamos a volvernos locos y la gente va a los conciertos a que a volverse loca y que significa carnaval para muchas personas significa que nos volvemos locos significa todo vale todo vale eso es lo que significa el carnaval todo vale y eso es rebeldía y en que consiste esa rebeldía en que desaparecen todas las normas cuantas rebeldías llevamos la rebeldía de la necesidad la rebeldía del gusto que es no me importa lo que dios diga sobre este tema yo haré lo que yo quiera la rebeldía de la locura o del frenesí o de la diversión que es el tercero que hemos visto y nos falta una la rebeldía de la obediencia es y yo porque tengo que hacerle caso a moisés que tiene moisés que yo no tenga yo también tengo huella digital tengo dos ojos una nariz dos orejas ¿cuál es el problema? ¿por qué tiene que ser moisés? la rebeldía de la obediencia esa rebeldía también existe en nuestro tiempo es rebeldía contra las autoridades constituidas por dios por ejemplo según el plan de dios quien tiene en primer lugar la autoridad sobre los hijos son los papás por supuesto me refiero a papás y mamás son los papás los que tienen la autoridad sobre los hijos y ahora entonces está la idea de que no que el estado es el primero que tiene la autoridad sobre los hijos y si los papás no educan según lo que el estado dice entonces el estado tiene derecho a quitarles los hijos a los papás y por eso continuamente les están diciendo a los hijos demande demande a su papá y demande a su mamá demándela mire una llamadita llama a la policía y demanda demandar hay que demandarlos ya demandó usted no ha demandado a su papá todavía no ha demandado a su papá usted puede demandar a su papá ¿por qué les dicen tanto a los jóvenes el lenguaje de las demandas? muchachos y muchachas ¿por qué les dicen tanto eso? porque es la manera de romper la autoridad en la familia de eso es de lo que se trata entonces hoy muchos papás es con un miedo un miedo miedo a los hijos muchos papás cuando eran niños le tenían miedo a sus propios papás y ahora crecieron son papás y le tienen miedo a los hijos entonces crecieron en el miedo vivieron en el miedo murieron asustados hay una rebeldía es la rebeldía contra la autoridad constituida contra todo lo que sea autoridad y esa rebeldía aparece ahí también se rebelaron contra Moisés que duro le tocó a Moisés realmente a Moisés le tocó muy duro porque resulta que parte de esa rebeldía en un momento dado eran también el hermano Aarón y la hermana ¿cómo se llamaba la hermana? María o Miriam dicen otros es el mismo nombre María se rebelaron y entonces estos dos dijeron oye ¿fue que Dios le habló solo a Moisés o qué? Dios también nos ha hablado a nosotros nosotros no somos hijos de menos madre no señor nosotros podemos nosotros podemos por eso hay un grupo en España que se llama Podemos pero como ahora se volvieron feministas se llama Unidas Podemos si a mí también me da risa pero se llama así Unidas Podemos entonces el movimiento político Unidas Podemos y sale por allá un señor todo barbado con una coletica aquí a decir bueno Unidas Podemos el movimiento político Unidas Podemos Uy bueno las cosas que hay que ver entonces ¿cuáles son las cuatro grandes rebeldías que aparecieron? La necesidad el gusto la diversión y la obediencia y ustedes se dan cuenta que son rebeldías que también nosotros tenemos en nuestro tiempo son rebeldías que también nos han llegado a nosotros ¿y qué descubrieron ellos de eso? ¿cómo responde Dios a cada una de estas rebeldías? Póngale cuidado para que escriba ahí en sus apuntes por lo menos este joven que ha ido escribiendo entonces ¿cómo responde Dios? ¿cuál es la respuesta profunda de Dios a la rebeldía de la necesidad? La palabra es providencia providencia el que se revela en su necesidad se pierde de descubrir la providencia de Dios ¿y qué es la providencia de Dios? es la asistencia que su amor nos da en todo tiempo y lugar entonces cuando uno se revela por su necesidad porque no encuentro el trabajo porque no encuentro el amor de mi vida porque no encuentro lo que yo necesito la rebeldía no te lleva a ninguna parte solamente te hace discípulo de Satanás es lo único que hace no te da ningún bien en cambio en cambio el camino que no es de rebeldía sino que es de búsqueda del Señor te permite descubrir en medio de la necesidad la providencia descubrir la providencia de Dios muchas veces los tiempos más difíciles son los tiempos de mayor bendición cuando descubrió a Dios ese gran santo de nuestra iglesia católica San Ignacio de Loyola el fundador de los jesuitas cuando él estaba en lo peor de su vida malherido y después de que a él le hirieron en una pierna y con la tecnología de la época que era casi ninguna y sin anestesia le hicieron una operación en una pierna era la época en que la gente para hacer una operación se necesitaban muchas personas ¿sabes por qué? porque tenían que agarrar entre 4 o 5 al enfermo para que no se moviera tú te imaginas yo siento escalofríos cada vez que digo esto tú te imaginas tratar de hacer una operación de rodillas sin anestesia ¿te imaginas eso? ¿te imaginas una operación en un hueso fracturado sin anestesia? la gente gritaba bramaba lloraba suplicaba se retorcía de dolor tenían que agarrar entre varios porque no había anestesia estamos en el ciclo 16 no había anestesia hermano no había anestesia oiga y le hicieron una operación a Ignacio de Loyola me imagino el dolor brutal que ha tenido que padecer y cuando termina la anestesia no, quedó mal operado toca repetir eso fue lo que le tocó a él y en lo peor de su vida en lo peor de su vida él se encontró con Dios la respuesta de Dios es no te dejes no te dejes llevar por la idolatría ni por la rebeldía porque en el fondo lo que el demonio quiere es que tú lo veneres a él y que tú lo sirvas a él y que tú lo sigas a él no te dejes llevar por la idolatría providencia segundo el gusto la rebeldía del gusto es yo quiero las cosas a mi manera quiero las cosas a mi modo ¿qué te da Dios para vencer esa rebeldía que es la rebeldía del gusto? uno de los santos que lo descubrió fue San Ignacio se llama consolación o consuelo si quieres escribir pero la palabra consolación es más precisa la consolación ¿qué es? ese gozo especial ese bálsamo y soporte especial que Dios te da en el momento en el que tú lo necesitas en el momento en el que tú lo estás buscando en el momento en el que tú renuncias a esa imposición de tu parecer o tu opinión la consolación entonces ¿cómo Dios nos va liberando? Dios nos da su providencia Dios nos da su consolación la consolación mira la consolación es como un abrazo de amor que de repente te hace sentir que todo tiene sentido que todo tiene un plan que todo tiene un momento el que lo ha vivido lo conoce ahí está en segunda corintios capítulo primero nos habla San Pablo sobre ese consuelo de Dios la consolación bendito sea Dios que nos consuela en todas nuestras luchas con un consuelo para que también nosotros podamos consolar a otros la consolación y esto es muy importante porque cuando te llega ese consuelo tú llegas a experimentar una paz que jamás tendrías en la rebeldía la rebeldía te deja en la amargura la rebeldía te deja en la frustración te deja en la ira la consolación te deja en la paz la verdadera paz bueno ¿cuál era el tercero? el tercero ¿cuál era? la diversión pero ¿qué pasa después de la diversión? ¿qué pasa después de esos estallidos de locura y de frenesí en esos estallidos de desenfreno ¿qué queda de eso? amargura remordimiento ¿qué es lo que Dios te da en cambio de todo eso? Dios te regala la paz la paz la paz de una buena conciencia la paz esa reconciliación interna esa esa sensación bendita de estar en el orden de Dios si las personas se lanzan a unas noches bueno noche de locura vamos a la noche de locura y al otro día la mañana de remordimiento la paz el Señor te deja la paz entonces fíjate como Dios te va ayudando te ayuda con su providencia te ayuda con su consolación y te ayuda con la paz y te ayuda con la paz y que te da la obediencia porque dijimos que el último era la desobediencia la rebeldía propia de la desobediencia o sea el deseo de rebelarse contra la obediencia y que te regala Dios en vez de esa rebeldía que es lo que Él te regala Él te regala algo absolutamente precioso sabiduría te regala la sabiduría entonces la gente se revela yo no voy a hacer eso no voy a hacer eso y que sacas te estrellas te duele te frustras te rompes el que va por el camino el que sabe escuchar consejo el que sabe escuchar consejo va encontrando sabiduría entonces ¿cuáles son los dones con los que Dios responde a nuestras rebeldías? Providencia consolación paz y sabiduría ¿quién no quiere eso por Dios? ¿quién no quiere eso? entonces ustedes y yo seguramente hemos pasado por esas rebeldías si no por todas hemos pasado por varias de esas rebeldías por muchas de esas rebeldías hemos pasado y el Señor tiene para nosotros bellísimas promesas y el Señor quiere darnos la experiencia de su providencia y quiere darnos la dulzura de su consolación y quiere darnos la profundidad de su paz y quiere darnos la sabiduría y cuando uno experimenta todas esas cosas entonces uno sale de su rebeldía y uno va llevando una vida distinta ah usted que se somete a todas esas cosas me someto claro yo me someto pero es que tú también te sometes lo que pasa es que yo me someto al amor al bien a la bondad y a la paz y tú te sometes a la derrota al pecado a la frustración todo el mundo se somete todo el mundo se somete lo que sucede es que yo me someto al que me ama y cuida de mí y me guía y me levanta a él me someto y tú te sometes a lo que te destruye y esa es la gran elección humana y con esto terminamos hermanos la gran elección humana es o te sometes a lo que te destruye o te sometes al que te restaura por favor escribir la gran elección humana es o me someto al que me destruye o me someto al que me restaura y cuando uno se somete a quien lo restaura uno experimenta providencia consolación tercero cual es paz y cuarto es sabiduría todo el mundo se somete ya veíamos que el drogadicto se somete está bien sometido bien bien sometido y ahí se agacha la cabeza eso es como las pandillas que hay en algunos de nuestros países en esas pandillas la gente está totalmente sometida y en el narcotráfico la gente está totalmente sometida y a quienes asesinaba a Pablo Escobar a los que no se sometían completamente entonces y el demonio exige absoluta obediencia todo el mundo se somete y esa es la conclusión y uno tiene que escoger o me someto al que me destruye o me someto al que me restaura o me someto al que me odia o me someto al que me ama y que es convertirse convertirse es descubrir que yo he sido rebelde y que yo tengo responsabilidad en mi vida que no es la responsabilidad de otros sino que yo soy responsable y que esa responsabilidad que yo tengo me muestra el espacio de mi libertad y he descubierto entonces que en mi libertad yo he sido rebelde pero he descubierto que yo puedo salir de esa rebeldía y cuando yo salgo de esa rebeldía entonces que descubro providencia consolación paz paz y sabiduría eso es lo que descubro y ahí es donde yo me someto si claro que me someto me someto al que me ama así como tu te sometes a ver cuando usted va al medico que hace se somete usted se somete y si el medico le dice sabe que hay que operar pero es que yo no quiero realmente usted necesita operación bueno está bien entonces me someto ahí está los medicos le organizan uno la vida en muchas cosas mire usted si usted sigue así comiendo como está comiendo y si usted sigue viviendo como está viviendo se le acaba la vida ahorita tiene que hacer esto si doctor amén amén uno se somete pero uno se somete por su bien y eso es lo que te estoy invitando y no te voy a decir mentiras sométete sométete a Cristo sométete a su amor sométete a su salvación y verás que en el encuentras providencia consolación paz sabiduría ahí lo vas a encontrar gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén